¿Cuántas cosas pueden pasar en 3600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. MAU TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Los televidentes, como de costumbre, la cita de todos los días aquí en el canal 2 de Global Televisión, a las 8 de la noche, para hablar de todos los temas que tienen que ver con el deporte y con la actividad general en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca y en Colombia. Por nada del fútbol profesional colombiano, tendremos el partido del Deportivo Cali a las 5 de la tarde, este domingo, enfrentando al Deportivo Independiente Medellín, en el estadio de Atanasio Girardot. El Cali va con nómina alterna, porque el lunes se va a Bolivia, donde jugará el jueves su segundo partido de Copa Libertadores, enfrentando en La Paz al Bolívar. Y América va a jugar el próximo lunes, a las 8 de la noche, en el estadio Rivera Escobar de Palmira, enfrentando al Orso Marzo, el otro equipo del Valle del Cauca, en este torneo de la B. O sea que tendremos al Cali el domingo en Medellín, y al América el lunes, en el estadio Rivera Escobar de Palmira, enfrentando al cuadro del Orso Marzo, equipo nuevo en el torneo de la B. Esta noche hemos invitado de nuevo a nuestro queridísimo amigo, el hombre de la música, pero también del deporte, Hermes Manjoma, para hablar de lo que se sigue haciendo con todo éxito, que es el deporte comunitario. En esta campaña que ha hecho el gobierno municipal, la Secretaría del Deporte, que es rescatar el deporte en las comunas, en los barrios de Santiago de Cali. Que tengamos la oportunidad de recuperar nuestra juventud, y qué mejor que hacerlo a través de la actividad deportiva. Y no solamente de la actividad deportiva, porque tenemos que decir que en los barrios de Cali hay mucho talento en lo artístico, en lo cultural. Hay muchos jóvenes que se destacan en la música, en el arte, en la pintura, en el teatro. Es decir, hay muchas expresiones que, lógicamente, lo importante es tener esa difusión y poder brindarle a la comunidad esos espacios importantes. Hermes, muy buenas noches, bienvenido. Y hablemos de cómo están las cosas en la Comuna 8, porque es la comuna que nos ocupa, en cuanto a la actividad deportiva, recreativa, en este 2016, teniendo en cuenta que estamos, incluso, hablando de una nueva administración, de la presencia de Silvio López, al frente de la Secretaría del Deporte. Bienvenido. Rodrigo, muy buenas noches, muy amable. Sí, quiero decirte, pues, de que hemos empezado antes del programa al cual nosotros nos vinculamos durante el año, durante el 2015. Venimos trabajando ya unos monitores sin estar directamente vinculados a la contratación, pero ellos siguen haciendo su trabajo, su trabajo que les gusta. Y, además de eso, venimos también apoyando en la parte de la cultura. Tenemos un proyecto, pues, basado en el posconflicto que se llama Disparando Arte y Cultura, en donde, precisamente, a nivel de familia, tenemos vinculados casi unos 40, 45 niños. Estamos buscando la posibilidad de que con el sector privado podamos hacer algunos convenios y podamos sacar adelante también los niños que no hacen deporte puedan estar haciendo actividad artístico-cultural. ¿Cuántos barrios componen la Comuna 8, Hermes? Bueno, legalmente se habla de 20 barrios, en los cuales hay varios monitores, en los cuales hay una media estructura física en escenario, porque hay 11 barrios que no tienen escenario, esa es una de las valencias y una de las problemáticas que hemos tenido. Entonces, eso impide que algunos jóvenes y algunos niños tengan que desplazarse a los otros barrios y, pues, a veces ya con la cuestión de la jornada académica va a traer un poco de complicación, porque los papás van a estar pendientes de que sus niños se van, van a llegar un poquito más tarde, hay que empezar un poquito más tarde la actividad. Pero todo eso creo que se va a hacer un buen cronograma y creo que se va a llegar a un convenio para poder realizar esto bien programado. ¿Cómo está organizado, cuál es el organigrama, Hermes, de la Secretaría hacia el trabajo que se hace en las comunas, en los barrios? Es decir, ¿cómo está establecido ese...? Sí, la Secretaría con Silvio López tiene un interadministrativo con la Corporación para la Recreación Popular en este momento, donde hay unos cofinadores y donde hay unos metodólogos y donde hay unos monitores, los cuales en diferentes disciplinas, como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, en donde hay también algunos tenis, donde hay tenis, donde hay ajedrez, varias disciplinas, ahí está la estructura y eso hay unos cuadros de situado fiscal, hay otros cuadros de dependencia, por lo tanto, la cuestión es que hay una estructura muy bonita y hay una estructura muy viable, no hay costos, no hay cobros, los niños llegan a esos escenarios en donde hay unos monitores que están preparados durante el proceso del desarrollo del programa, ellos se van capacitando, hay unos que están en el SENA, hay otros que se van capacitando por intermedio de la Escuela Nacional o por intermedio de los convenios que maneja la Secretaría de Deporte. ¿Hay buen apoyo de parte de la Secretaría a estos trabajos que se hacen? Por ejemplo, pues lógicamente nosotros estamos hablando de la Comuna 8, ¿ustedes sienten que hay un buen respaldo de la Secretaría hacia esa labor que ustedes están cumpliendo en la Comuna? Rodrigo, esto antes no se veía, porque pues el recurso humano en este momento, de acuerdo al plan de escenal que se socializó en el 2012, pues se hablaba de que debía haber un mínimo vital para estos señores que se mantenían durante mucho tiempo trabajando, esperando que el papá le mandara los 500, los mil pesitos, ya ellos tienen por lo menos un mínimo vital porque este es un trabajo, este es un trabajo, y eso lo asumió, hay que decirlo la doctora Clara Luzoldán, cuando llegó, también hay una persona muy importante que ha sido Rodrigo Santiago, que ha estado siempre también mirando que nosotros nos nivelemos, hay un grupo de promotores, los promotores que también han venido siempre luchando por el programa, Héctor Moreno, Simena López, León, ellos han venido siempre tratando de que los promotores estén sólidos y los promotores, pues nos toca un poco pelear en participación en los diferentes comités de planificación para que se le dé la importancia y se le dé el nivel a lo que es cultura y a lo que es deporte, porque pues siempre estamos como en el último cuadro, pero nosotros seguimos, y hasta que hayan personas que se den cuenta que es importante, tanto deporte de salud, tanto deporte de medio ambiente, tanto deporte... Todo lo que se puede hablar en lo que es cultura ciudadana está enfocado en ese marco, que el niño tenga de acuerdo a la ley, al artículo 41 de la Constitución, tanto los jóvenes como los niños, eso es un espacio que es desarrollo, los niños y los jóvenes estando bien estructurados, posiblemente más adelante tengamos un país sólido o una ciudad o un departamento que pueda hacer algo a través de la actividad física. Hermes, estamos hablando de 20 barrios en la Comuna 8, ¿hay escenarios deportivos en la Comuna 8? ¿Tenemos déficit de escenarios en la Comuna 8? Sí, 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 nosotros estamos a mitad. Hay 11 barrios, el cordón occidental de nuestra comuna no tiene escenarios ni las zonas verdes precisamente establecidas para los escenarios. Tenemos problemas en el barrio Benjamín Herrera, que era un barrio en donde había unas canchas, unas zonas verdes donde salieron jugadores, hablamos del fútbol y no solamente del fútbol, en el atletismo, en el baloncesto, que salieron figuras que integraron los equipos de la ciudad, que integraron Selecciones Colombia. En esos escenarios, en esos barrios como Benjamín Herrera, como Primitivo Crespo, como Simón. No hay escenarios deportivos, no hay un escenario que por lo menos dosifique o dé apoyo a esa gran cantidad de jóvenes que quieren participar de lo que ellos a diario ven, las figuras deportivas que aparecen. En el deporte y en la cultura está la grandeza de un barrio, de una ciudad, de un país. Claro, correcto. Entonces, hay 11 barrios. En la parte sur tenemos a Santa Mónica, que no tiene escenario. Por allá, en la parte oriental, tenemos a Golondina, por allá anda luchando en un espaciosito. Tenemos el Troncal. El Troncal es el barrio que más habitantes tiene, pero no tiene un escenario deportivo en donde... tiene 10.000 habitantes y no tenemos un escenario deportivo donde se pueda cumplir con el requisito de estar por lo menos haciendo actividad recreativa o haciendo rendimiento, que no los hay. Entonces, básicamente, ¿dónde están los escenarios? Los escenarios están en los barrios más nuevos, pues digo yo, pero también en los barrios donde algunos de sus líderes en un comienzo tuvieron en cuenta para poder sacar adelante esto. En el barrio La Base tenemos el mejor escenario, tenemos en el barrio El Trébol, en el barrio La Nueva Base hay una zona recreativa, una zona verde, en donde hay un peladero que debe ser acondicionado también para que los niños y jóvenes pues hagan una mejor actividad física. Barrio Villa Colombia tiene una gran cantidad de escenarios. En el Polideportivo Las Américas, en las Américas de Santa Fe hay un polideportivo, hay canchas múltiples en Municipal y en La Floresta, también en Atanasio y Girardot hay una cancha múltiple. Entonces, estamos mitad y mitad, estamos mitad y mitad. ¿Y hay posibilidades de que estos barrios que no tienen escenarios deportivos puedan al menos contar con un escenario? Sí, yo creo que eso es posible de acuerdo a que si, por decir algo, el mandatario de turno tiene la potestad y se da cuenta, se planifica bien en el comité de planificación, si se planifica bien y se puede, pues hay que comprar espacios, ¿no? Se tenía que, que si no se radique en el comité de planificación, en el plan de desarrollo, que hay que comprar un espacio, pues no se puede hacer, se debe adecuar, pero si se queda radicado en el plan de desarrollo, eso es posible. Ya. Hoy estamos enfrentando un fenómeno, Hermes, que, pues, lamentablemente ha tenido mucha, diríamos que ha ido creciendo y es el problema de la juventud, es el problema de los jóvenes, es el problema de los niños, el tema de la drogadicción, las pandillas, la violencia, en fin, todo lo que nos ocupa hoy, lamentablemente. Pero la pregunta mía va hacia esto, ¿ustedes encuentran que hay en la, en el joven, en el niño de la comuna 20, la intención de hacer deporte, de dedicarse a la actividad deportiva, a las actividades culturales, ¿ustedes encuentran que la juventud sí quiere, sí desea este tipo de actividades, Hermes? Sí, Rodrigo, lo que pasa es que el problema del consumo de la dosis personal nos ha traído, pues, ha traído porque se radica al joven como un enfermo, y ese enfermo debe tener un espacio para, por lo menos, pero esto se exagera cuando, cuando ya hay mucha, ya hay mucha, ya hay exageración, si te coloco ejemplos, pues, tendríamos a, a molestar a muchos sectores, en muchas partes, pero ese es un problema, un problema que, que se declara a ese joven como una persona enferma, tiene derecho a conseguir su dosis mínimas, y si no está en él, recuperarse de eso, pues, va a ser muy difícil, pero los niños, de acuerdo, por lo menos dicen, que no mucho fútbol, que no mucho fútbol, pero es lo que más se promociona, y lo más se pasa por televisión, ¿cierto? Sí. Entonces, ellos quieren imitar a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestro, si es, si es Messi, si es James, si es, todos esos, esos deportistas, que permanente, que hay, hay fútbol, por decir algo, y en las otras disciplinas, también hay, hay deportistas muy destacados, ellos también, cuando estamos en ciclismo, en ciclismo quieren imitar al ciclista, pero miren, que pues, también los espacios para hacer ciclismo, están lejos, si es en atletismo, el espacio para hacer atletismo, está lejos, entonces, tener una buena infraestructura, a nivel de, a nivel de barrio, a nivel de comuna, a nivel de sectores, una buena infraestructura, para todas estas disciplinas deportivas, y ellos, ahí estarían. Claro, eso es importante. Hermes, si yo le pregunto, ¿cuál es la necesidad, más importante, que ustedes, dicen, necesitamos, urgente esto, en la comuna, en la actividad deportiva, que me, que me diría? Bueno, en la comuna, nosotros necesitamos, sí, que cada barrio, en la posibilidad, de los que faltan, tengan un escenario, donde niños, jóvenes y adultos, puedan encontrarse, encontrarse, mínimo, dos veces en la semana, mínimo, tres veces en la semana, y compartir el fin de semana, pero, no tenemos espacios de encuentro, no tenemos espacios de encuentro, bien claros, y, lo que yo pediría, es que, además de tener esos escenarios, tuviéramos, en cada escenario, una persona, que pudiera, estar, al frente, de la coordinación, de esas actividades, porque ahí, se está generando, también, una fuente, de trabajo, una fuente, de sostenibilidad, para la familia, no solamente, de esas personas, de muchas personas, crear, crear, empresa, crear, actividades, que dinamicen, el movimiento, el movimiento empresarial, el movimiento, por decir algo, de la empresa, de la empresa, de momento, de la empresa solidaria, eso, 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 eso sería lo más importante. Hermes, hay algo, hay algo que es, fundamental, en estas actividades, y es el apoyo, el apoyo, la comuna 20, es una comuna industrial, la comuna, 8, perdón, la comuna, 8, es una comuna industrial, es una comuna, donde hay, muchas empresas, empresas importantes, en esta zona, de la capital, del valle del cauca, ustedes, han encontrado, respaldo, a través de estas empresas, han tocado, la puerta, de estas empresas, para que se vinculen, a la actividad deportiva, cultural, recreativa, de la comuna. hay empresas, que quieren vincularse, solamente, que en la estructuración, de la comuna, se debe solidificar, un comité, empresarial, que salga, del interior, de, de una junta comunal, por decir algo, que salga, de un comité, de planificación, un, es muy importante, porque, a veces, personalmente, a no ser de que, uno tenga una amistad, con un gerente, de alguna de las empresas, con recursos humanos, y ya puedan decir, bueno, yo le ayudo a ustedes, señor Hermes, yo le ayudo a usted, señor Luis Carlos, o señor, porque yo los conozco, porque son mis amigos, pero no, si hay, hay grandes, y muchas empresas, en esa comuna, que quieren vincularse, a estar, a estar, además, tú sabes, que el régimen tributario, ayudaría mucho, ayuda mucho, porque esto, 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 a ellos, en los impuestos, les, les ayuda, a rebajar algo, de su, la carga tributaria, la carga tributaria, claro, eso, es tener, de pronto, una estructura, empresarial, al interior, de cada, comuna, o al interior, de cada barrio, claro, eh, ¿cuál es el, hay respaldo, de las, de la JAL, de la Junta Administradora Local, hay respaldo, de las juntas, de las, de las juntas comunales, a esta labor, que ustedes están cumpliendo, sienten que hay ese respaldo, en estos 20 barrios, de la Comuna 8, Hermes? Sí, hay, hay unas, hay unas juntas, que trabajan, permanentemente, eh, el caso de nosotros, ya en el barrio de Troncal, te digo personalmente, ha habido un poco de descuido, con la parte, con la junta, la, esa sede ha estado cerrada, pues, no sé qué ha pasado, pues, creo que, que, que la persona que, hace la parte presidencial, no, 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 de pronto, no que no tenga conocimiento, sino que no ha sido, no ha sido práctico, eh, socializar con, con, con convocar la gente, y buscar la gente, que legalmente, lo pueda apoyar, y ha sido, netamente, ha sido muy abierto, a la, a la, a la socialización, de la, de la comunidad, porque en ese barrio de Troncal, hay muchas personas, buenísimas, para, para que lo hubiera sacado adelante, pero eso, eso se manejó, con otro sentido, ¿me entiendes?, con otro sentido, tú sabes que todo es, el respeto, hay, hay veces que nos divide, en lo político, hay veces que nos divide, en lo religioso, entonces, queremos apartar, algunas personas, y no tenerlas en cuenta, para, para, para llevar adelante, y estamos perjudicando, otro colectivo. Correcto. Hermes, aquí es fundamental, la familia, usted sabe, que en este tipo, cuando, sobre todo, cuando se trabaja, con niños, pues, tiene que haber, una, una, una relación, entre la actividad deportiva, entre el promotor, el monitor, y los padres de familia, sobre todo, en esa edad, que son niños, en formación, no solamente, en su formación deportiva, sino en formación, como ser humano, como persona, en fin, ustedes han encontrado, respaldo, de los padres de familia, para todas estas manifestaciones, para todas estas actividades deportivas. Al hablar de, al hablar del programa, Centro de Iniciativa, Información Deportiva, es un programa, que tiene, una estructura, desde la misma, desde el mismo, administrativo, hay una, hay, 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 hay unos psicólogos, ellos convocan, hay unos talleres de padres, los monitores, siempre, permanentemente, que tú vayas a visitarlos, o hay uno, o dos, o tres padres, pero siempre hay padres muy comprometidos, hay, legalmente, otros padres que no están, pero la gran mayoría de los papás, están comprometidos, en, en, que sus hijos lleguen, a estos, a estos programas, porque ellos, se dan cuenta, si se les explica bien, que son gratuitos, que son respaldados, por una secretaría, que son respaldados, por la alcaldía, ellos llegan al acompañamiento. Hermes, hay algo que, que es fundamental, y es la motivación para el niño, porque eso es fundamental, es decir, que el niño le coja amor, a la disciplina que está, haciendo al ciclismo, al tenis, al fútbol, lo que esté practicando, ¿ustedes sienten que los niños en la comuna están motivados? ¿Que hay esa motivación por practicar el deporte? Sí, hay esa motivación, creo que con la llegada de Silvio, que es, es también deportista, el programa, la doctora Clara Luz, pasó, a, 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 a Indervalle, y ella espera, de que esos resultados que, que han colaborado para, para los, para los, para los juegos municipales, para los juegos departamentales, ayuden a los nacionales, y ahí, en ese proceso, ahí, hay mucho talento, y la motivación es decirle a ellos, que tienen una posibilidad de representar a su, a su, a su departamento, de representar a su país, que hay, hay unas, unas honoraciones, y hay uno, hay, hay, hay becas de estudio, ahí hay muchas ofertas para que ellos se motiven, hay muchas motivaciones. Correcto. Hermes, no solamente es, hacer deporte, que los jóvenes estén, ocupados en su, en su parte libre, practicando un tipo de deporte, sino también ir buscando, que salgan figuras, que vayan saliendo figuras, ya en la comuna 20, podemos hablar, de deportistas, que empiezan a figurar, a través de las ligas, en el deporte vallecaucano, en el deporte nacional. Bueno, si, la estructura, va a implicar, de que, ya, no se puede mandar los niños, que nosotros hemos mandado a la Sarmiento, que nosotros hemos mandado a América, que nosotros hemos mandado al Cali, eso pues ya, ya, los, los muchachos que se detecten, como talentos, porque tengo entendido, que el alcalde, que, en el programa, se van a, se van a, se van a vincular, algunos jugadores, exprofesionales, en el programa, hay jugadores exprofesionales, hay unos metodólogos, y hay unas personas, que están viendo, cuáles son los talentos, además, siempre, hubo, en, en algunas disciplinas deportivas, convenio con los, con las ligas, y de ahí, salieron los deportistas, o sea, por lo menos, en la comuna, en la comuna 8, judo, con algún profesor, tienen, jovencitos, y tienen niñas y niños, vinculados, a, 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 a la liga, con medallas, campeones de oro, bronce, plata, ahí hay campeones, también en karate, y, estos deportistas, que, nosotros vamos viendo ahí en su edad, de los nueve, de los diez, ya van, por decir algo, a tener una mejor posibilidad, de estar visibilizados, para que vayan a, 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 a hacer lo que ellos quieran hacer. ¿Con cuántos monitores, cuenta la, la comuna 8? Si tenemos promedio de, veintinueve promotores, ¿Ventinueve? Tenemos veintinueve promotores, vinculados en, fútbol, baloncesto, voleibol, natación, tenemos ultimedio, una disciplina que, 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 la hablan como disciplina nueva, pero es una disciplina que, es chévere tenerla en cuenta, porque, porque ayuda, a tener esa parte, que es la sociabilidad, y la, y la vaina, que no, que no es, es un deporte, agresivo, no tiene, como una regla de juego, tiene sus reglas de juego, sí, pero, pero son más, más de, de, de diálogo, y, ahí, con esas disciplinas, vamos, vamos, yéndonos adelante. Estamos viendo, a propósito, unas imágenes, a qué corresponden estas imágenes. Bueno, este es un festival, que se hizo, el año pasado, en donde están, ahí está por ritmo, nosotros somos, sí, generadores de, de, de la casa de la juventud, en donde trabaja, Jonathan Ibáñez, trabaja, break down, y trabaja por ritmo, ahí está viendo, que hay, uno, uno, una, una, una disciplina muy dinámica, muy bonita, en donde mira que, que la coordinación, y la, y la, y la posibilidad, de, de todos esos talentos, ellos fueron, han ido a Bogotá, han ido a Medellín, han ido a representar, a representarnos, y tienen trofeos, y han sido ganadores, somos, somos, somos ejemplo, de, 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 de formación, en, en por ritmo. Ahí estamos con un profesor de fútbol, está, el profesor William Restrepo, y ahí es la cantidad, ahí está integrado todo el colectivo, en ese escenario, en un festival. Ya, Hermes, lo aprovecho, porque en días pasados, nos escribió, un corrillo oyente, a nuestro espacio, de, del corrillo de Mau, preguntándolo, y como sé que usted hizo parte, incluso de eso, que si el torneo interbarrio de fútbol, todavía se hacía. Venga, en este momento, en este momento, nosotros estamos, empezamos a jugar la copa, la copa de fútbol femenino, nosotros vamos a insistir en el deporte femenino, la vinculación de la mujer al deporte, va a ser, en, en la parte de mi proyecto, fundamental. Empezamos, estamos jugando en la cancha, en la cancha de Bavaria, en Villa Colombia, eh, los domingos por la tarde, en donde tenemos vinculados 16 equipos, casi 180 niñas, no niñas, porque este lo tenemos libre, el otro sí, vamos a tratar de estar, clasificando las edades, pero no, nosotros, eh, los interbarrios, es una, algo que hay que, que, que volver a, a levantar, eh, porque, porque, esa, eso, eso se perdió, bueno, hubo algo que, que, que se cogió con mucho amor, cuando ya uno se pone esa camiseta, ya nos pone en pelea, pero no, eso es, en la comuna, por lo menos voy a tratar de, de que me faciliten, unas dos canchas de fútbol, para hacer el, el interbarrio, el intercomuna, que se llama. Ya, correcto, usted, me estaba hablando ahora de, 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 de ese espacio, y esa dedicación que le van a dar, al deporte femenino, y entonces me surge esta pregunta, Hermes, a las mujeres les gusta hacer actividades, uno como hombre, uno, pues siempre relaciona al hombre haciendo deporte, pero hay, hay, en la comuna, ocho, eh, gran auge en el, en el, en el sector femenino, por hacer deporte. Rodrigo, es que antes, antes nosotros, digamos que, algunos deportes no eran sino para mujeres, y que algunos deportes no eran sino para hombres, ¿no? En deporte, todo está contemplado que, todas las actividades, disciplinas deportivas, son para hombres y mujeres, entonces ya, ya se tuvo ella, nosotros, tenemos la lluvia en el rincón, si comienzas a buscar, eh, seleccionados de niñas, que están jugando en el exterior, fútbol, eso ya, ya, eso ya, eso ya murió ahí, el deporte es para, género femenino, masculino, y ya tenemos, una, una, en todas las disciplinas deportivas, la mujer alza pesa, y todo eso ya, apenas, no es que sea nuevo, no, pero, pero, pero si hay que dinamizarlo un poquito más, para la mujer, y ella está pidiendo, eso se pase. Partiendo de ese hecho, que ahora hablábamos, de la actividad que se maneja, eh, en la comuna, en un fin de semana, hay mucha actividad en la comuna, hay mucha actividad deportiva, Ernesto? El día sábado, trabajan todos los muchachos, haciendo intercambios, aquí, o se van para afuera, y el día domingo, pues, juegan los rodillones, los rodillones juegan los sábados, y los domingos, nosotros jugamos el torneo rodillones, en el peladero, de la, de la cancha, las américas, y usted ve ahí, es profesional del fútbol, jugando en ese peladero, 8-8, entonces, eh, el cuervo, ha mantenido durante, durante, durante mucho tiempo, ese torneo, y, 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 en realidad, hay equipos del barrio El Rodeo, hay equipos de, de la comuna 11, de la comuna 12, hay varios, y el cuervo, ha mantenido, y ha sostenido ese torneo, en ese peladero, y ahí, van jugadores, yo los invito, que durante el día sábado, durante todo el día de la ranca, a las 11 de la mañana, el día domingo, a las 8 de la mañana, ahí está el peladero, y ahí, ve usted jugadores, es profesional, jugando 8-8 en ese peladero, todos los fines de semana, todos los fines de semana, él no para, y luego, en las canchas múltiples, de las, de las Américas, atrás también, hace su torneo fútbol, 5 veteranos, y, y, y es bandera. Una pregunta, Hermes, la comuna 8, cuenta con ciclovía? Sí, nosotros tenemos una ciclovía, en la 39, entre 10, y 12, es una ciclovía, que yo le estoy pidiendo, a mi alcalde, le estoy pidiendo, a la administración, que me haga el favor, y me, por lo menos, me le haga un reparcheo, porque es que, mire, una ciclovía, la ciclovía, en la que nosotros hacíamos antes, nosotros ahí detectábamos, los ciclistas, detectábamos, los atletas, detectábamos, patinadores, patinadores, y si esa ciclovía no tiene huecos, tenga la plena seguridad, que además de no tener escenario, ahí vamos a detectar muchos niños, y muchos jóvenes, para esas disciplinas, ahí, quisimos hacer un trabajo, pero pues, en este momento, tenemos muchos, 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 muchos huecos, y le estoy pidiendo, Rodrigo, la viabilidad, de que usted me ayude, para que, nos ayuden a repartar, esos huequitos, que tenemos ahí, para que la ciclovía, de la 39, del barrio Las Américas, el troncal, ahí, ahí colindan, esos barrios, y ahí, si se nos ha alejado un poco la gente, es porque, los huequitos ahí, nos tienen un poco molestos, ¿cuántas, usted tiene un estimativo, de la gente, que sale, el día domingo, a la ciclovía, Hermes? Si, en esa ciclovía, no le puedo hablar, si, en esa ciclovía, tenemos de 300 a 400 personas, pero si nosotros, si nosotros, tenemos una buena estructura, tenemos una, una, una buena, unos buenos, recreacionistas, y tenemos una buena dinámica, olvídate que eso, durante, durante, el año, siempre va a ser progresiva, la cobertura, y el aumento, la participación. Hermes, pero, pero, mi pregunta va, usted me habla de un sector, que es Troncal, las Américas, que pueden disfrutar de, de esta ciclovía, pero en las, en los otros barrios de la comuna, también hay ciclovías, o únicamente. Porque la ciclovía, que viene, la, 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 la global, nos, nos coge la, nos coge la autopista, entonces, también hay gente que se va para allá. Correcto. Se engancha por el otro lado, y se, y se va para allá. Perfecto. Hagamos la primera pausa, de comerciales aquí en MAU TV, y seguimos hablando de la, el barrio, de Cali, de la comuna 8, y de la actividad deportiva, en esta importante comuna, de Santiago de Cali. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo, mediante la promoción de su empresa, a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de MAU, por la 89.1 de la FM. El Corrillo Estéreo, y la Lulada Estéreo, en nuestra web. www.elcorrillodemao.com, y MAU TV, por el Canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a acertar publicidad. Teléfono 668-8242, o 668-6148. Acertar publicidad. Su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau, y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora, mantiene su liderato a nivel mundial. Aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble opción, formar al hombre deportista. Son ya 25 años, con los mejores profesionales, formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico, de todas las personas que trabajan en la escuela, en su momento aportan, para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento, y juega como los grandes. Seguimos hablando de la actividad deportiva, en la Comuna 8, y estamos con uno de los monitores, precisamente de la Comuna, Luis Carlos Torres. Luis Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo me le va? Muy buenas noches, para todos, le agradezco al señor Roldán, en estar aquí, y para brindarles todo mi conocimiento, en cuestión de deporte, de fútbol. Lo suyo es la actividad futbolística. Lo mío es la actividad. ¿Cómo es su trabajo en la comuna, mi estimado Luis Carlos? Mi trabajo, yo soy un monitor, un monitor de niños entre edades de 4 a 14 años. Tengo dividido en tres categorías. Los niños de 4 años, los trabajo 2 horas, de 2 de la tarde a 4, fundamentándolos, inculcándoles lo que es el fútbol, enseñándoles el amor a un balón, los reglamentos, reconocimiento de una cancha, de cada cual, el que le guste su puesto, porteros, defensas, volantes, delanteros, y de ahí vamos a ascender, de ahí van pasando a la otra categoría, hasta la categoría de 12, 14, y de ahí, de ahí un compañero mío, Diego Caicedo, pasan a manos de él, hasta los 10 años, y ahí empezamos a luchar, porque eso es una lucha, para los equipos profesionales. ¿Con cuántos jugadores trabaja usted, más o menos? Normalmente yo tengo, medio de 40 personas, 40 niños. 40 niños. ¿Me dice de edades de qué, de cuántos años? Entre 4 a 14 años. Bueno, mi estimado Luis Carlos, ¿dónde es el escenario, que usted trabaja, para cumplir su labor, con estos niños? El escenario, afortunadamente, y gracias a un Dios, a Dios, me correspondió, el parque de la caña, donde, es completamente vigilado, tiene, tiene, tiene vigilancia, y los niños, entran, por, por, por la registradora, en la entrada, y todo el mundo, no puede, hacer su llegada allá, entra el niño, y los padres de familia, una cancha, bien organizadita, muy bonita, y, 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 los días, sábados, hacen torneos, jugamos un torneo, del parque de la caña, y jugamos, torneos afuera, entre los cuales, yo me he llevado 5 títulos, en 5 años, que he estado, porque yo, yo hice este trabajo, en los Estados Unidos, cuando regresé, por, por intermedio, una persona, Herme Mayoma, me vinculó, a este programa, y, y, entre yo, todo mi conocimiento, con amor, se lo estoy brindando, a los niños, y, para que sean personas, buenas, honorables, y, 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 en su deporte, en el fútbol, progresen, lleguen, lleguen a los equipos profesionales, Luis Carlos, que, que tiene que hacer un niño, que quiera, entrar a jugar al fútbol, en esa, cuál es el proceso, que tiene que cumplir, para, que su, que el padre, lo lleve al parque de la caña, a las 2 de la tarde, en punto, que lo lleve, y vaya, le ponga, uno, lo, 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 lo adecuado, unos guayos, unas medias canilleras, y una pantaloneta, una camiseta deportiva, nosotros lo empezamos a fundamentar, los pequeñitos, es más, los pequeños, las personas más entendidas, porque ellos, ellos, ellos le, le copian a lo que uno les enseña, ahí es donde está el atributo de nosotros, enseñarles en, en buena forma, para que ellos, se vayan formando, y van creciendo, futbolísticamente, y van pasando de categoría, hay niños de 5, 6 años, que pasan, porque tienen virtudes, y nacen, porque el fútbol, eso lo sabemos, tenemos un entendido, que el fútbol, también nace con la persona, los que van, y no tienen las condiciones, para jugar fútbol, pero nosotros, les colaboramos, les ayudamos, a inculcarles, el fútbol colombiano, ha tenido un fenómeno, que se da, no solamente en el fútbol nuestro, sino en el fútbol, con los jóvenes, que juegan precisamente, al balompié, entonces el muchacho, yo recuerdo, que había una época, en que los muchachos, querían ser arqueros, porque estaba Higuita, entonces todo el mundo, quería ser Higuita, todo el mundo, quería ser el pibe Valderrama, todo el mundo, quería ser Rincón, todo el mundo, quería ser Faustino Asprilla, cuando desapareció Higuita, nadie quería ser arquero, entonces todo el mundo, me imagino, que ahora, la tendencia de los muchachos, yo quiero ser James Rodríguez, yo quiero ser Falcao, más o menos, por ese lado, va la intención, de los niños, sí, pero yo no estoy, con eso, porque, porque, yo soy Luis Carlos Torres, y yo quisiera, de niño, tener una camiseta, que diga Torres, pero, James, y sí, es bueno tener la ilusión, pero, es bueno tener la personalidad de uno, y la persona nace, con su talento, entonces, bueno, es muy bueno, porque es un ejemplo, para nosotros, claro, es un ejemplo, para, es un orgullo, tener un James, tener un 10, 200 James, pero, hay madres que van, a mí me han llegado madres, con los niños, de 5 años, vea profesor, es que yo quiero, que él sea, como James Rodríguez, entonces, sí, está bien, uno le lleva la idea, pero uno va a ver, y el niño, le gusta más el ciclismo, o le gusta, hay un niño, que llega a jugar bolas, y venga el niño, esto, ay profesor, es que mi mamá, y el fútbol, nosotros fuimos, callejeros, desde niños, eso nace, con la persona, el fútbol, es un aliciente, que uno, uno le nace, le gusta el fútbol, y fútbol todo el día, y en la pelota, hay que gustar, para poder, subir, surgir uno, sí, además usted dice, el gato de desierto, fíjese, que el otro día, le escuchaba una nota, Edgar Rentería, el famoso beibolista, y Rentería, hacía fútbol, porque tenía un amigo, que lo llevaba a trabajar con Junior, pero un día, el hombre, se fue a entrenar, y resulta que Junior, no estaba en ese sitio, y se tocó irse a pie, desde ese sitio, hasta la casa, y el hombre dijo, yo no voy más en esto, y se dedicó al beibol, y pues, fíjese, entonces, lo que usted dice, es cierto, muchas veces, el muchacho, no es para el fútbol, es para el atletismo, o es para la natación, o es para el baloncesto, ahora, lo que también hay, y esa es la parte, que me imagino, que ustedes cumplen la labor, mi estimado Luis Carlos, es que el niño dice, yo soy volante de creación, pero resulta que el niño, tiene condiciones para ser lateral, o para ser central, más o menos, por ahí es la idea. Si uno, uno llega a un niño, y ellos, siempre vienen con el fútbol callejero, de la calle, y uno hace la fila, y entonces, uno le pregunta, a usted, ¿qué le gusta? Yo soy portero, profesor, y usted no, que a mí me gusta hacer goles, todo el mundo quiere hacer goles, y usted, ahora los niños, todo es carrilero, yo soy carrilero, entonces, usted pregunta a un niño, ¿qué es carrilero? y ellos no saben, que es carrilero, usted hay que explicarle, carrilero de la persona, que juega, como anteriormente, como marcador de punta, que tiene que proyectar, y volver, y ellos ya dicen, ah, no, yo soy volante, entonces, porque, porque, ahí es donde nosotros, los monitores, tenemos que entrar, a enseñarle lo táctico, digamos, yo, bendito sea Dios, he quedado campeón, porque yo, el niño de cuatro o cinco años, lo educo, que cada uno conserve su puesto, yo he ido a torneos, donde, como decía anteriormente, tiran una banana, y todos los niños corrían, los míos se quedan en su puesto, entonces, cuando el montón va para acá, la pelota va para acá, y gol, y hacemos varios goles. Sí, ahora, 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 me parece que es fundamental, Luis Carlos, pero en esas edades, si usted lo conoce mejor, que, que nosotros, es que no se le puede quitar la esencia al niño, de jugar al balón, ¿no? De jugar al balón, porque hoy estamos encontrando, que hay jugadores que llegan, a las divisiones menores del equipo, si llegan incluso a los equipos profesionales, y entonces, en el fútbol, le doy a un toque, a un toque, a un toque, y cuidado con irme, a gambetear a más de dos, porque, porque el técnico se enoja, porque el técnico me saca, entonces, yo creo que, hay muchas veces, hay que dejar que el niño, siga desarrollando, esa condición, de talento que tiene, para jugar al fútbol. Yo, inclusive, en mis 40 niños, yo tengo, ojalá, Dios permita, de verlos, pero yo tengo, como 5 o 6 nombres, que, casi poco me equivoco, que yo sé que ellos van a ser profesionales, por el talento, porque nacieron, porque tienen la sangre futbolística, los padres jugaron fútbol profesional, uno les ve en la cancha, y le catan a uno, lo que usted le diga, los niños están atentos, les gusta ganar, son los primeros que llegan, les gusta la física, todo el trabajo lo hacen, y entonces, uno les ve, esas ganas, y ese deseo de superarse, puedo decir nombres, yo tengo un niño de 6 años, si de pronto, de aquí a años, si Dios me da vida, lo van a ver, se llama, Josué Calé Torres Cárdenas, tiene 6 años, es un genio para mí, yo no le digo a él, porque, pero, tiene todas las características, vive el fútbol, conoce el fútbol, sabe la alineación del junior, sabe la alineación del Cali, cuando no pueden entrar al estadio, me comentan los partidos, profesores, pasó esto, y por qué este, esto, eso lo sorprende a uno, la viveza y la virtud, que tiene un niño. Hay una buena relación, Luis Carlos, con los padres de familia, hoy en día, porque, porque nosotros que tenemos, que manejamos, los medios de comunicación, hoy nos encontramos, con un fenómeno, que se está dando, a nivel, de las escuelas, de fútbol, y de los enfrentamientos, de los padres, las disputas, porque ya el padre, usted sabe que el fútbol, el fútbol es un deporte, pero también se volvió, un negocio, y un negocio, y la parte comercial, está influyendo mucho, entonces hoy el padre, cree, cree que el hijo es Messi, que el hijo es Cristiano Ronaldo, y cuando el técnico, no le ve, entonces la emprende con el técnico, la emprende con, con el árbitro, en fin. En cuestión de los padres de familia, conmigo, no sé, por lo que yo, me he dedicado muy de lleno, yo amo mucho a esos niños, entonces, casi no, los padres, trabajan, no tienen el tiempo, entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Los reunimos en una esquina, y nos quedan cinco cuadras, el escenario, y llevarlos, como, como los ovejitos, por el andén, y las avenidas, parar, y quitar, y los carros, y pasarlos, y el día sábado, que el padre pueda, dice, no, el sábado, yo, yo, yo tengo que descansar, o tengo que hacer labores en mi casa, y cuando ya se dan cuenta, que lo que ellos están en final, aparecen todos, es más, la mayoría de los padres, ya, ya lo toman con esa ilusión, que es bueno, de que, ay, mi hijo me va a sacar de pobre, todo el mundo piensa en Barcelona, en Real Madrid, todo el mundo piensa, que cuando me toca la vida a España, a mí me dicen, yo digo, no he llorado, sí, porque hay talento, hay niños muy buenos, bendito sea Dios, yo tengo un material humano de niños, que, si Dios, ellos no se envían, son personas más profesionales. Luis Carlos, otro, otro tema para tocar, ¿cuál es el barrio de la comuna 20, de la comuna 8, yo no sé por qué me he metido, hombre, ah, porque son 20 barrios en la comuna 8, son 20 barrios en la comuna 8, ¿cuál es el barrio en la comuna 8, donde salen más jugadores, donde salen más, hay más, más, más intención de jugar al fútbol? Eso, eso, pues, para mí eso, está dividido, pongamos, en la parte donde hay más roce, es, 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 es el epicentro que es entre el troncal, municipal, ¿sabes? Villa Colombia, Las Américas, o sea, que estamos la mayoría de los, de los, de los monitores, y, y entonces, hay mucho talento, inclusive, el compañero mío, de una escuela que tenemos, que se llama, Los Pilosos, que es patrocinada por el señor, Orlando Rincón, Sí, claro, nuestro amigo, lleva, como 20 años de fundación, el compañero en este momento, está en Medellín, viajó anoche, a llevar, llevaba 12 talentos, como mi compañero, jugó en el Deportivo Cali, selección Colombia, Diego Caicedo, Memín, él es compañero, él es amigo, de Aristizá, de la mayoría de las personas, que dirigen en Vigado, Nacional, entonces, le pidieron, y en este momento, confiando en Dios, primero, con la esperanza, de que nos dejen, unos cuantos muchachos, para, para progreso de ellos, porque, perdóname, pero Diego, es una persona, de que también, él se dedica mucho, a los muchachos, y no es esa ambición, de nosotros, porque aquí no le gusta el dinero, pero no es la ambición, de vender un jugador, y ya, y esto, y negociarlo, no, la, el punto de nosotros, es que ellos suban, que progresen, el preestudio, porque, ahora tenemos un problema, con la cuestión, de la jornada continua, anteriormente, este año, siempre hemos empezado, de dos a seis, y ahora, están saliendo los niños, a las tres y media, de la tarde, y eso nos va a poner, a correr a nosotros, las horas de entreno, los escenarios, no tienen, no tienen, iluminación, bueno, Luis Carlos, le agradezco mucho, que nos haya contado, cual es su labor, como monitor, y que, como usted dice, Dios le continúe bendiciendo, en este trabajo, y a todos los niños, y los jóvenes, de la comuna 8, en la ciudad de Cali, hagamos la siguiente, parada de comerciales, y ya estaremos, en el remate, de esta nota hoy, con el deporte, comunitario, Estás viendo, canal dos, el canal de nuestra gente, aquí, en el dos, para vos, maximice sus objetivos, de mercadeo, mediante la promoción, de su empresa, a través de nuestros, canales de difusión, el programa, El Corrillo de Mao, por la 89.1, de la FM, El Corrillo Estéreo, y la Lulada Estéreo, en nuestra web, www.elcorrillodemao.com, y Mao TV, por el canal dos, de Global TV, comuníquese con nosotros, a acertar publicidad, teléfono, 668-8242, o 668-6148, acertar publicidad, su mejor opción, gracias a la fundación, Sarmiento Palau, y el Ingenio San Carlos, la escuela, Carlos Sarmiento Lora, mantiene su liderato, a nivel mundial, aquí al niño, lo tratamos, con afecto, con cariño, le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista, son ya 25 años, con los mejores profesionales, formando futbolistas, el apoyo moral, y futbolístico, de todas las personas, que trabajan en la escuela, su momento aportan, para que en este caso, yo haya podido estar, donde estoy ahora, inscríbete en la Sarmiento, y juega como los grandes, en este remate, de este espacio de MAU TV, hoy dedicado a la labor, que cumple, en los barrios de Cali, a través de la Secretaría del Deporte, y el trabajo comunitario, pues está con nosotros, también otro de los promotores deportivos, Eustacio Lemo, buenas noches, Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, ¿cuál es su labor, cuál es su trabajo, en la Comuna 8? Bueno, mi trabajo en la Comuna 8, como líder deportivo, tenemos, tenemos que, una labor, una labor deportiva, con los, con los niños, esos niños, que, que nosotros vemos, de que tenemos que sacarlo, de esa parte, nociva, de ese ocio, para que ellos, practiquen, en su tiempo libre, háganle el deporte, ¿sí? En este preciso instante, nosotros tenemos un programa, a nivel de todas, las 22 comunas, que existen en Cali, que son las escuelas, de iniciación, y formación deportiva, ¿sí? Donde, hay unos, hay unos monitores, porque, es que lo que pasa, es una cuestión, cuco, que nosotros, a nosotros nos llaman, nos dan el término, de monitores, es que nosotros, no somos monitores, nosotros, somos instructores, somos formadores, de unos, de unos niños, ¿sí? En el deporte, estamos formando, desde su iniciación, a unos, a unos niños, entonces, yo, yo no comprendo, por el porqué, de, el término de, 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 de monitor, ¿a qué nos lleva el monitor? Entonces, pues, yo me considero, que soy un formador, de niños, ¿sí? ¿Cuál es su actividad, básicamente? La actividad mía, es formar, es formar niños, a nivel del, a través del deporte, la actividad mía, mi disciplina, es el fútbol sala, el fútbol sala, fútbol sala, sí, practico yo, le practico yo a los niños, fútbol sala. Yo lo veo trabajando usted, en escenarios como, como en el, en el barrio municipal, por ejemplo, ahí lo he visto trabajando, en, en, en la cancha que se formó aquí, en la, en la, en el industrial, en el barrio industrial, también, ¿es, esos son sus sitios de trabajo? Ese son mis sitios de, de, de trabajo, porque, eh, sinceramente, nosotros estamos, ha habido de, de, de escenario deportivo, que nosotros, digamos, son escenarios deportivos, donde, donde se pueda, donde se puedan practicar el deporte, simplemente, que nosotros escogemos un, 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 un espacio, para que los niños practiquen, pero, pero en una, en una, eh, ¿cómo te digo? No en las mejores condiciones. No en las mejores condiciones, que debiera, debiera, debiera de uno practicar el, el deporte, y la verdad que no, esto lo hace uno, lo hace uno, porque a uno le gusta, ¿sí? Y que, y que uno mira de que hay mucho, muchos jóvenes, consumiendo sustancias psicoativas en la calle, y precisamente estos programas es para eso. Sí. Sí, para educar al niño, para concientizar al niño, que, que ellos deben de tener, deben de tener una, unos valores, formarles unos valores, porque ahí también se les enseña a ellos valores. A través del fútbol se les enseña a ellos, se les, se les enseña valores. Es lo primordial hacer ser humano. Bueno, ¿con cuántos niños trabaja usted? Pues, nosotros tenemos, en la, en la actualidad tenemos, nosotros, eh, jugamos con, 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 con cien niños. Ya. Con cien niños. ¿De toda la comuna? De, no, de, por cada, por cada, por cada, formador, por cada formador. Sí, sí. Pero usted básicamente, recibe niños de qué sectores, por ejemplo? Eh, no, de todos los sectores. Ah, de toda la comuna. De toda la comuna 8. De toda la comuna. Sí. Vienen niños. Entonces, nosotros los acogemos, allí. ¿Qué edades usted? Desde los 6, hasta los 17 años. 6 a 17 años. De los 6, a los 17 años. Niños y mujeres. Niños y mujeres, sí. Sí. Niños y mujeres. Total que, que, pues es una labor que, que se ve reflejada, se está viendo reflejada ahorita, porque el alto índice de, 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 de drogadicción, ha mermado bastante. Sí, claro. Ha mermado bastante, porque para eso es. Correcto. Pero, pero dígame una cosa, ¿es solamente para microfútbol? ¿Esa labor que ustedes cumplen? Eh, ¿o la suya? La mía. Yo, yo tengo, dos, dos, digamos, dos sesiones, en el sentido de que yo practico, el micro, el fútbol sala. Fútbol sala. Y fútbol de cancha grande también, porque yo a ellos, de cancha grande, porque yo a ellos, los, los llevo a ellos, para que ellos no vayan a olvidar de que, digamos, el día que ellos se encuentren, jugando en una cancha grande, no, no, no extrañen, no extrañen, no extrañen, no extrañen, no extrañen el, el espacio donde van a jugar, porque es que el fútbol sala es en un espacio muy pequeño, muy reducido. Sí. Entonces, lo llevo para que ellos estén, eh, coordinando las dos partes. Claro, correcto. Las dos partes. Cuénteme, ¿hay más niños que niñas o igual, o la proporción es igual? Pues, yo en este preciso instante no tengo, no tengo niñas. Tenía niñas, ya no tengo niñas. Ya, ya. Sí, solo niños. Ya. Y, en la semana, ¿cómo hace para trabajar? Pues, en la semana, yo tengo un horario. ¿De qué horas a qué hora? Un horario de lunes a sábado. ¿De qué horas a qué hora? De, de dos a cuatro de la tarde. ¿Y dónde trabaja exactamente? Eh, yo trabajo directamente en el municipal. ¿En el, en la cancha del municipal? En la cancha del municipal. De todos los días de lunes a, a sábado de dos a cuatro. Eh, de, de, de martes a jueves trabajo acá en el, en el triángulo del industrial. En el triángulo, sí, sí, correcto. Allí, allí trabajo porque no tengo horario acá en el, en el municipal. Sí. Entonces, trabajo acá. Y, ¿Y los domingos? Eh, los domingos es para, para descansar. Ah, ya. Sí, porque lo. Pero no hacen intercambios con otras, con otros barrios, con otras comunas. Nosotros, nosotros hacemos intercambio, están, yo estoy haciendo intercambio con, con, con aquí, interno, con las escuelas de formación interna. Nosotros hacemos, sí, yo siempre los sábados, lo, lo, lo ocupo es precisamente eso, porque, pues, el, el, el entrenamiento durante la semana es para, para mirar lo que, lo que se hizo durante la semana los sábados, aprobarlos a ellos como un examen. Ya, correcto. Eh, Eustacio, ¿qué necesita usted dentro de su trabajo? Yo le, yo le planteo eso, ¿qué es lo que más necesita Eustacio hoy para seguir desarrollando esa labor que viene cumpliendo en la Comuna Ocho? Bueno, no necesita Eustacio, necesitamos todo, a nivel de, de la, de la, de los 20 barrios, se necesitan las dotaciones deportivas, porque nosotros, implementación deportiva, implementación, sí, porque estamos trabajando, estamos trabajando con las uñas, con las uñas, sí, entonces, necesitamos precisamente eso. Mire, en esta, en esta, en esta, pre, eh, tre, pre, 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 nos quitaron, nos quitaron las dotaciones, Secretaría nos quitó las dotaciones y las tienen allá guardadas, nosotros tenemos que seguir trabajando con los niños porque no los podemos dejar tirados, como se venció el contrato, entonces, este, eso lo dice a nosotros, bueno, hasta aquí trabajaron ustedes, entonces, la idea no es esa, la idea es de, de mantener, esos muchachos activos, sí, sí, entonces, yo estoy trabajando con los niños desde diciembre, a nosotros nos cumplió el contrato en noviembre y yo seguí, hemos seguido todos, hemos seguido trabajando hasta el preciso instante que nosotros todavía no tenemos contratos, pero estamos trabajando con las uñas, mire, yo tengo un balón, siendo de que por cada niño, yo he trabajado con 25 niños, porque son 100 niños y yo trabajo diariamente con 25 niños, entonces, un niño debe de tener, debe de tener un balón, un balón debe de tener un niño, y yo tengo un solo balón para 25 niños, entonces, lo que, lo que nosotros decimos es que, sí, la gana, la gana del programa es muy bueno, pero, necesitan implementación, pero sí necesitamos la implementación para, exactamente, muy amable, Eustacio, muchas gracias por venir esta noche, muchas gracias, Cuco, a usted por darme esta oportunidad de, de estar con todos los televidentes, de estar con todos los televidentes, muchas gracias, y a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias, por acompañarnos, en este espacio, que hoy lo hemos dedicado, a hablar, de la comuna 8, y la actividad deportiva, que se desarrolla, en este importante sector, de la capital, Vallecaucana, los esperamos, el próximo lunes, a las 8 de la noche, aquí en Mao TV, ¿Cuántas cosas, pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla, más cómoda, porque aquí comienzan, los 3.600 segundos, más cargados y explosivos, de la televisión local, Mao TV, noticias, invitados, y mucho más, y todo esto, lo encontrarás, aquí, en el 2, para vos.